DJ D, el que todo lo pega Y ahora estamos a lo temible ¿Quién soy? La melodía de la calle Y antes mi tebla fue ¿Para qué seguir rogando? ¿Para qué orar por ti? Si tú siempre me has fallado Como un tonto te he buscado No pienso seguir así Ya no quiero tener que ver de más Espero y aceptes la realidad A ti no creo nada Me cansé de escuchar tu falsas palabras Ya no quiero tener que ver de más Espero y aceptes la realidad A ti no creo nada Me cansé de escuchar tu falsas palabras Cristian y José Barón Los insoportables Los chicos lo irrecistas Gato perreo Gato da y ve y da we el eterno presente No estoy pa' huevo ni pa' perder el tiempo Me busco otra Yo no te miento No pensé que fuera así No estoy pa' huevo ni pa' perder el tiempo Me busco otra Yo no te miento No pensé que fuera así Ya no quiero tener que ver de más Espero y aceptes la realidad A ti no creo nada Me cansé de escuchar tu falsas palabras Tu falsas palabras Ya no quiero tener que ver de más Espero y aceptes la realidad A ti no creo nada Me cansé de escuchar tu falsas palabras Tu falsas palabras Y los tales del taqueo DJ Flow Sean Clay, Neer, Gary Piano Y DJ Luis Rey Yo no tengo el que produce Y ya tú sabes quién soy Jan Terry de Black Boy Come on Si pensaste que iba a buscarte Te equivocas Yo voy pa' lante No tengo tiempo Tiempo Me estoy pa' estar viviendo tanto sufrimiento Si pensaste que iba a buscarte Te equivocas Yo voy pa' lante No tengo tiempo Tiempo Me estoy pa' estar viviendo tanto sufrimiento Tanto sufrimiento Ya no quiero tener que ver de más Espero y aceptes la realidad A ti no creo nada Me cansé de escuchar tu falsas palabras Tu falsas palabras De la H-Music Si pensaste que iba a buscarte Te equivocas Yo voy pa' lante No tengo tiempo Tiempo Me estoy pa' estar viviendo tanto sufrimiento Si pensaste que iba a buscarte Te equivocas Yo voy pa' lante No tengo tiempo Tiempo Me estoy pa' estar viviendo tanto sufrimiento Tanto sufrimiento ¿Para qué seguir rogando? ¿Para qué llorar por ti? Si tú siempre me has fallado Como un tonto te he buscado No pienso seguir así No, no, no